Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente el equipo de Chivas en contra del Pachuca Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá al Pachuca Amigos, quédense hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que te diré cómo y por dónde ver el partido entre Pachuca y Chivas totalmente en vivo Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y suscríbete Y bueno banda, continuamos con actividad de la jornada número 7 y en esta ocasión tendremos un partido bastante especial Tal vez se podrá decir que es el plato fuerte de esta jornada, cuando el equipo de Pachuca busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del Estadio Hidalgo al equipo de Chivas Y bueno muchachos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas dirigidas por Víctor Manuel Bucetich Las Chivas han tenido un torneo regular, ya que de 6 partidos jugados ha ganado 1, ha empatado 3 y ha perdido 2 Así es cracks, el equipo de Guadalajara viene de recibir en cancha del Estadio Acron al equipo de Necaxa En ese partido después de ir perdiendo 2 a 1, al minuto 94, las Chivas lograron anotar el gol de la remontada Y por fin terminaron por dividir puntos Ahora cuando visiten al equipo de Pachuca, buscarán sacar los 3 puntos y sumarle a 3 Por otra parte amigos tenemos al equipo de Pachuca, los dirigidos por Paulo Pesolano Los Tuzos no le han pasado nada bien Después de 6 partidos jugados, ha empatado 2 y ha perdido 4 Aún no conoce lo que es ganar en este torneo Pero ahora que reciben al equipo de Chivas, buscarán aprovechar su condición de local para rescatar algún punto Cracks, el equipo de Pachuca viene de perder la jornada pasada ante el equipo de Atlas Y ahora frente a Chivas, buscarán aunque sea el empate Amigos, en la tabla general encontramos al equipo de Guadalajara en la posición número 12 con 6 puntos Mientras que el equipo de Pachuca se encuentra en la posición número 18 Se encuentran como último lugar de la tabla general con 2 puntos Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Pachuca y Chivas Correspondiente a la jornada número 7 Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Se verá por la señal de Fox Sports Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se verá por la señal de TUDN Y dará inicio a las 7pm hora del Pacífico Y a las 10pm hora del Este Amigos, recuerden que este partido se va a jugar el lunes 22 de febrero A las 9pm Para que lo anoten y se programen Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video ¡Hasta luego! ¡Suscri! Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Basta luego e lo vemos! ¡ wash y smokados mandar當然olaus o nam errad liability! いて en el llamado